como están apreciados jóvenes en esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema el totalitarismo en este punto estaremos observando e ir analizando de cómo surge el totalitarismo y cuáles son algunas características por las cuales podemos reconocer en el año 1917 en plena primera guerra mundial estalló la revolución de bolchevique en rusia grupos socialistas se alzaron contra el gobierno zarista de nicolás segundo y el comunismo surgió como una nueva forma de gobierno entonces los grupos socialistas comunistas prácticamente en rusia no estaban de acuerdo con el gobierno en aquel entonces en aquel entonces zarista de nicolás segundo por lo que hicieron armar una revuelta una revolución a fin de quedarse en el poder y de esa manera ocupar un gobierno e instalar una corriente ideológica comunista y socialista estamos hablando entonces de del país de rusia siempre mencionando el tema el totalitarismo al mismo tiempo otro movimiento radical surge el fascismo que que se había extendido su dominación en italia y en alemania entonces en esta época en europa habíamos conocido habíamos conocido y habíamos resaltado los movimientos totalitarios cuáles eran en rusia con elemento con el movimiento socialista comunista en contravención al gobierno zarista y también estos movimientos radicales también surgieron lo que es el fascismo en italia y también en alemania con con el nazismo entonces son corrientes o corrientes ideológicas totalitarias donde vamos a ir observando en el concepto para ir graficando mucho mejor el totalitarismo se refiere a las ideologías y regímenes que asumen un control total sobre la sociedad restringen la libertad individual y acumulan todo el poder en el estado como el nazismo y el fascismo como si también habíamos mencionado anteriormente el comunismo socialista entonces para ir analizando un poco el totalitarismo es una corriente ideológica arbitraria donde asume el control absoluto de aquello del estado en donde se encuentra o aquellos estados conquistados sobre todo mantiene el control total de la sociedad y prácticamente restringen o limitan la libertad individual y el como ya hemos mencionado el poder se concentra todo en el estado y también ya observaremos más adelante las características de estos estados totalitarios cuál es el nazismo en alemania y el fascismo en italia aquí tenemos algunos representantes de adolf hitler en alemania con el con el nazismo y también con benito en el estado musulini con el fascismo en el estado de italia en este punto estaremos observando las características del totalitarismo es un partido único de masas que se identifica con el estado y domina sus instituciones control completo absoluto totalitario de la sociedad y de la vida de las personas instituciones policiales de represión y terror líder carismático como el führer que monopoliza el poder entonces podemos decir que no hay un estado democrático sino más bien hay un solo partido único donde todos deberían estar de acuerdo y aquellos que tenían oposición o no estaban conforme con ello prácticamente eran torturados eran degradados eran castigados hasta inclusive por llamarlo una manera encarcelados y el estado controla todas sus instituciones como así también el control se traslada a la sociedad entera y de esa manera mantiene el dominio absoluto de la ciudadanía y también de sus instituciones también posee una policía digamos en las ciudades en los pueblos a fin de poder recabar informaciones de aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno entonces ya era aprendido encarcelado era prácticamente castigado y torturado lo que se busca con esto es que nadie pueda tener una oposición que nadie pueda hablar mal del gobierno y de esta manera controlarlos a través del terror a través del miedo a la con respecto a la sociedad entera y siempre hay un líder carismático un líder que tiene ese protagonismo de poder convencer a sus seguidores cercanos y por qué no decirlo también a la gran masa de la sociedad en sí y estos son básicamente las características de un gobierno totalitario donde prácticamente tiene el control absoluto de las instituciones y también de la sociedad entonces básicamente esto es para ir reconociendo esta ideología totalitaria siguiendo con la característica del totalitarismo a fin de tener bien en claro esta corriente ideológica hay un culto a la personalidad del jefe tiene un prestigio un respeto uso también de la propaganda estatal a fin de masificar las ideas y de esta manera que pueda entrar en el subconsciente la ciudadanía que es un partido único un partido interesante y de esa manera tener varios adectos que se crea a través de las propagandas antiliberalismo antiparlamentarismo recordemos que no se reconoce la división de los poderes del estado existe un solo poder cuál es el poder ejecutivo y en él se concentran todos los poderes de tal manera para que pueda controlar y no tener un régimen de contralor entonces ellos deciden que es lo que está bien y que lo que está mal y no así en otras instituciones o en otros poderes del gobierno por eso hablamos de un de un estado arbitrario dictatorial y por ende totalitario la negación de derechos y libertades individuales no son reconocidos más bien son controlados y degradados en nombre de una clase obrera la urs o una raza aria en alemania no se respetan los derechos y las libertades de la población como ya hemos mencionado el estado dirige controla todo lo que la política la sociedad y por sobre todas las cosas también hace referencia al control de la economía belicismo expansionista sobre otras naciones en vista de que va teniendo una industrialización armamentista logra invadir o ocupar otros estados a fin de hacerse dueño de estos estados que van conquistando entonces básicamente estas son las características que también podemos ir mencionando de esta ideología totalitaria y en este punto ya empezamos a observar una corriente ideológica totalitaria cuál es el fascismo que surge en el fascismo con una fuerte organización obrera y campesina surgió del año del año de benito musulini el fascismo con un discurso ultranacionalista que mezclaba reindicaciones sociales de izquierda y principios políticos de ultraderecha musulini creó el partido nacional fascista en el año 1921 entonces es un movimiento radical totalitario que surge en contravención en cuanto a la expansión que venía siguiendo la corriente socialista entonces para hacer frente esta ideología surge lo que es el fascismo el que está en contra del socialismo y sobre todo los principios de izquierda donde buscan la igualdad de clases sociales este esta corriente de fascismo es diferente entonces se crea con benito musulini en italia en el año 1921 siguiendo esta corriente ideológica fascista o del fascismo en la misma década musulini instaló la dictadura fascista disolvió el parlamento los políticos de izquierda fueron perseguidos y encarcelados se prohibieron los sindicatos y los partidos opositores instalándose una severa censura de prensa el estado controló toda la política la sociedad y la economía entonces básicamente es una corriente radical que surge en italia con benito musulini donde prácticamente podemos observar algunos rasgos característicos que es una dictadura fascista donde no ha permitido que haya la distribución de los poderes del estado que conocemos no había un poder ejecutivo no había esa división en cuanto al ejecutivo legislativo judicial sino más bien un solo poder que se entraba en el ejecutivo y en el que se asumía todos los poderes sobre todo fueron perseguidos los de movimiento de izquierda los comunistas los socialistas ellos no comulgaban o no estaban de acuerdo con esta política y también eran perseguidos y encarcelados también no aceptaba ningún reclamo hacia los hacia su gobierno sobre todo se prohibieron la asociación de trabajadores que normalmente son conocidos como los sindicatos o los partidos opositores hoy en día por ejemplo en paraguay tenemos distintos movimientos políticos y en esa época no se los permitía que haya esa paridad o esa o esos grupos de posiciones políticas sino más bien eran restringidos controlados perseguidos y encarcelados sólo debería haber un solo partido político cuál era el fascismo con lo cual era el fascismo sobre todo la prensa era censurada no se podía criticar no se podía hablar mal de gobierno esto es lo que se llama censura se controlaba se perseguía la prensa si es que ellos publicaban o hacían comentarios en contra del gobierno instalado en esa época en italia y de esta manera el estado controló toda la política la sociedad y la economía aquí simplemente vamos a ahondar más detalles ya hemos tocado bastante en referencia al tema del fascismo aquí también nos estaremos observando las características que resaltan al de la doctrina del fascismo para el fascista todo está en el estado nada humano o espiritual en tal sentido el fascismo es totalitario como dijimos arbitrario y por ende una dictadura el fascismo es contrario al socialismo a la democracia que confunde al pueblo con la mayoría entonces lo que busca estos movimientos totalitarios ya sea como el fascismo el nazismo el socialismo es confundir a la ciudad a la ciudadanía a través de las propagandas que ellos tienen sus medios de prensa o de imprenta donde ellos hacen sus anuncios hacen conocer sus ideologías y de esta manera tratan de confundir a la sociedad diciendo que es la mejor y que sobre todo es una propaganda a fin de poder entrar en comunicación con el pueblo y de esta manera poder digamos controlar a los seres humanos de su sociedad básicamente entonces estos son las características de la doctrina del fascismo en este punto también estaremos analizando otra otra corriente ideológica el nazismo que surge con adolf hitler en alemania que fundó en 1920 el partido nacional socialista de trabajadores alemanes conocido como el nazi por sus siglas podemos mencionar también que es una doctrina similar al del fascismo una corriente totalitaria arbitraria y dictatorial en este punto observaremos básicamente las características del nazismo que se asemejan prácticamente al fascismo planteaba limitar las libertades individuales y crear un estado fuerte el tercer reich rechazando las cláusulas del tratado de versalles hitler desarrolló sus ideas en mi lucha en su libro ahí prácticamente escribió y atribuyó todas las doctrinas por los cuales él tenía en mente planificar lo que él tenía en mente proyectar lo que ya estaba planificado allí era agresivamente antisemita acusaba a los judíos tanto de la explotación capitalista como de liberar el comunismo internacional y defendía la idea racista de que el pueblo alemán de raza aria era la superior a los demás y debía dominarlos entonces acá se puede observar algunos rasgos similares al fascismo donde prácticamente el poder se concentraba en el estado no se reconocía la libertad de los ciudadanos del pueblo de las libertades de sus derechos y prácticamente acusaba a los judíos de la explotación capitalista como de liberar el comunismo internacional también era tenía una mentalidad racista que consideraba al pueblo alemán como una raza superior a la de más a los demás estados o a los demás pueblos y por ende solamente y por ende debían ser donde debía ser debía ser dominados debían ser dominados y con ello creó una carrera armamentista para luego ir invadiendo y conquistando territorios cercanos a alemania muy bien siguiendo con la característica en el año 1932 el partido nazi ganó las elecciones las libertades civiles fueron anuladas se prohibieron los sindicatos y partidos distintos se cerraron parlamentos regionales mientras las milicias de élite la ss y la policía política la gestapo reprimían a toda oposición haciendo el uso del terror entonces base básicamente estos movimientos totalitarios contaban con milicias con policías secretas que estaban mimetizados o estaban circulando por los pueblos por las ciudades a fin de poder acallar a aquellos que estaban en contravención a las políticas del estado donde prácticamente el ciudadano también perdía sus libertades sus derechos también se prohibieron la formación de movimientos políticos no se aceptaba ninguna democracia también se prohibieron los sindicatos y de esta manera también mantenía el control de la ciudadanía mediante el terror mediante las torturas mediante la persecución de aquellos que estaban en contra del gobierno entonces básicamente estas son las corrientes o las características del totalitarismo que se pueden observar en las distintas ideologías del socialismo una dictadura también de izquierda comunista y también en lo referente al fascismo y en italia con benito mussolini y así también el nazismo otra corriente totalitaria dictatorial arbitraria nacida en alemania con adolf hitler entonces básicamente estos son las características de los temas que hemos desarrollado en referencia al totalitarismo